Hola amigos de Youtube, hoy estamos en el segundo episodio de esta serie de Minecraft. Hoy tengo planeado muchas cosas, entre ellas quiero ampliar mi cueva. Así que sin nada más que decir empecemos. Después de picar esta piedra, creo que haré un horno. Perfecto, hora de hacer el horno. Pero primero voy a quitar esta tierra que estorba y hace que se vea pequeña mi cueva. Finalmente, hagamos el horno, y también antorchas para iluminar. En esta última actualización hicieron muy complicado el inventario, sinceramente. Bien, ahora que tenemos el horno, vamos a cocinar madera para tener carbón. Bien, ahora las antorchas. Un momento, ja ya tenía antorchas, que retrasa o XD. Oh no, ya se hizo de noche, vamos a tapar. Bueno, ahora empecemos a picar a ver que encontramos. Esperen, me acordé de algo. Ah no, no era nada xd xd xd. Jope, ya no tengo nada más que hacer, así que me despido adiós xd. xd 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 Gracias por ver el video.